Como sabéis, el próximo día 30 está previsto, al parecer, que se reúna la Comisión Mixta del Concierto y, entre otras cuestiones, el Gobierno vasco, el español, las diputaciones foreles, tendrán sobre la mesa un tema muy importante, como es el nivel de endeudamiento de los ayuntamientos y las diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Lo que hay que acordar en la Comisión Mixta es la capacidad de endeudamiento de ayuntamientos y diputaciones para poder hacer frente a las consecuencias sociales derivadas de la COVID-19. Y ahí, necesariamente, tenemos que recordar el acuerdo que Euskal Herriabilu firmó el 20 de mayo en Madrid con el Partido Socialista Obrero Español y Podemos. Este acuerdo, que en su segundo punto acepta y tiene, además, el visto bueno del Ministerio de Hacienda, y eso, la aprobación del Ministerio de Hacienda es importante subrayarla desde nuestro punto de vista, aceptaron que las instituciones locales, forales y autonómicas vascas tendrán mayor capacidad de gasto para las políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis de la COVID-19. Es decir, eso que los ayuntamientos y diputaciones de la Vizcaya y Guipúzcoa podrán actuar con más flexibilidad y más capacidad de endeudamiento siempre en función de su situación financiera. Todo está acordado desde mayo, todo esto está acordado desde mayo con el Partido Socialista Obrero Español, con Podemos y con Euskal de Ríabilu, y está vigente, insisto en que está vigente. Por lo tanto, no es eso lo que se debe debatir en este momento, no es eso el argumento que tiene que estar encima de la mesa en la Comisión Mixta del próximo miércoles, y efectivamente se hace el próximo miércoles. No es lo que tiene que hacer el señor Aciazu, lo que tiene que hacer la Comisión Mixta es poner números y porcentajes concretos a lo que ya se acordó en mayo. Esa será su tarea el miércoles. Lo que tienen que hacer el Gobierno vasco, el español y las diputaciones es determinar el porcentaje de endeudamiento de las diputaciones y los ayuntamientos según sea su situación económica. Por lo tanto, la petición que le hacemos hoy al Gobierno del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi es muy clara. Es muy clara, le solicitamos que en la Comisión Mixta materialice el acuerdo que Euskal Herria-Bildu logró con el Partido Socialista y Podemos y firmó con el Partido Socialista y Podemos, y que le ponga números y que le ponga porcentajes a ese compromiso, compromiso que se llevó a cabo con el conocimiento del Ministerio de Hacienda. Y es importante también subrayarlo, porque creemos que el Ministerio de Hacienda le diera también el visto bueno pues le da mayor valor a este acuerdo. El Gobierno vasco desde luego va a contar con todo el apoyo de Euskal Herria-Bildu en esta tarea, porque tenemos un objetivo común, que los ayuntamientos y las diputaciones tengan la máxima capacidad económica para hacer frente a las políticas públicas necesarias en este momento. Y en este sentido repetiré lo que he dicho una y mil veces sobre diferentes cuestiones a lo largo de los últimos meses. Y es que sin cuestionar en absoluto el papel del Gobierno o de las diputaciones en la Comisión Mixta, creo que en este tipo de órganos y foros debemos actuar como pueblo, tenemos que juntarnos antes de ir a Madrid y deberíamos acordar qué es lo que vamos a decir allá, qué es lo que vamos a pedir allá y qué es lo que podemos llegar a acordar allá, porque creemos desde Euskal Herria-Bildu que si lo hacemos así tendremos más fuerza ayer. ¡Gracias!